O tengo que decir Colombia, buenas noches, buenas noches, Cuba, buenas noches, Puerto Rico, buenas noches, Nicaragua, Guatemala, buenas noches, el asunto pinta cada vez pecado, cuando no es una enfermedad, siempre están pasando cosas y la gente a partir de a quejarse con una medida fácil de evadir la problemática que está allá afuera, es que no.